Hola doctor. Hola. Estoy aquí para hacer mi chequeo. Si, siéntense en la sala de espar. Gracias. Doctor, creo que tenga la vericela. Si, siéntense en la sala de espar, por favor. No se siente a mi lado. La vericela de espar. Lo siento. Va a recomendar que tome este barático para ayudar a parar la comedión. En realidad, doctor, me siento mucho mejor ahora, pero gracias de nada. Gracias. Doctor, ¿necesita una medicina para mi tos? Si, siéntense en la sala de espar, por favor. No respire en mí. Tome esta carave para su tos grande una semana todos los días. En realidad, doctor, me falta la tos. Gracias. Gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.